Bueno, aquí estoy en la oficina del abogado Eduardo Soto, estoy muy agradecido por la ayuda brindada, gracias por haberme ayudado para ser mi ciudadanía, estoy muy contento porque el día de mañana voy a la ceremonia, al juramento, estoy en la oficina de uno de los mejores abogados de Miami, por lo menos para mí lo es, y el bufete, todos aquí han sido muy serviciales, se han preocupado por mi caso, llevo 43 años aquí viviendo en Miami y no había aplicado para la ciudadanía, tuve dos o tres problemas y por esa razón el abogado fue quien me ayudó a hacer lo mío, le doy las gracias al abogado Rosa, que fue quien me acompañó, Juan Rosa, a la entrevista, todo salió perfectamente bien, muy, muy profesional y también a la señora Elmira por toda su ayuda porque se preocupó mucho para que yo obtuviera mi ciudadanía, le estoy agradecido y le recomiendo al abogado Eduardo Soto, hoy, mañana y siempre, que Dios los bendiga y muchas gracias. 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 Gracias.